En realidad también coincido con la cantidad de cosas que se han hecho acá y quería agregar algunas. La primera es que la comparación numérica en relación a todas las comparaciones numéricas en relación a otros periodos que se han hecho tiene una diferencia sustancial en el ámbito de todo el periodo que vivimos en la democracia cuando analizamos este periodo histórico o este momento. Porque las condiciones de la política argentina también son claramente diferentes. Desde la reinstalación del periodo de gobiernos institucionales en Argentina no hubo un momento de un gobierno que salió del poder abierto, confrontado con los sectores claves de la estructura socioeconómica argentina se viene ante una alternativa electoral. Esto es un elemento que no puede ser ignorado que no puede ser dejado de lado en relación a lo ocurrido en nuestras elecciones. Más aún, en este momento, desde la última etapa del gobierno de Cristina, pero más aún en este momento, el centro de la política, y lo dijimos nosotros en varias asambleas, lo dijimos varios de nosotros, muchos, juntos, era la destrucción del bienedicto, la destrucción del bienedicto. Desde la asunción de Macri, una política mediática y de la instancia ejecutiva y también de la instancia del poder económico, la tarea era destruir al bienedicto, era reducirlo a una minoría. Esto no es una situación que se reitere en algún momento anterior. Esto es una novedad que no puede ser ignorada. El elemento sustantivo de la política fue de este periodismo. El discurso con el cual operó en la campaña electoral a Crimo fue la destrucción del bienedicto, utilizando desde la incumulación a la economía generalista, después se retiraron de ese discurso por la impotencia de su propio desempeño en el marco de la economía, con las denuncias judiciales, en fin, la incumulación a la política internacional del kirchnerismo. Había una incumulación general a las lógicas internas por las cuales se manejaba, se manejó el kirchnerismo. Había incumulación al kirchnerismo. Esto no le resultó un triunfo electoral, porque el triunfo electoral hubiera sido la destrucción del kirchnerismo. No se puede hacer la evaluación, digo, en algún momento hay que poder sí reconocer cómo ellos hacen las cuentas, pero también hacer los análisis cualitativos en relación a cómo evaluar nosotros el resultado de las elecciones. no pudieron destruir el kirchnerismo. Esta es una cosa importante y no lo pudieron destruir fundamentalmente y es fundamentalmente un elemento central en la su nueva disfunción es cómo la lógica funcionó en la provincia de Buenos Aires y cómo terminaban las elecciones en la provincia de Buenos Aires. y esto más allá del resultado fino electoral es un dato de esa realidad dentro del cual uno de los datos es el liderazgo de Cristina o la candidatura de Cristina pero otro también de los datos es la posibilidad de haber construido una estrategia electoral que tuvo sus bemoles que tuvo sus dificultades sin embargo pudo construirse una alternativa siguiendo las tácticas que se decidieron. Esta es una cuestión que tiene esa característica. La segunda es lo que decía antes el kirchnerismo no tiene hoy ningún aliado dentro de los sectores del poder concentrado en la economía. y no fue siempre así no fue siempre así todo el primer periodo la reactivación que usted la implicó un comportamiento distinto en relación a cómo se realizaron las fuerzas de la sociedad. Hoy dentro del sector del poder concentrado no hay esa 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 y es un momento de ofensiva continental de carácter de desmonte de todos los procesos nacionales y populares que se vivieron. Este es el momento de este es el momento electoral creo que ese balance hay que meterlo no meterlo para hacer un exitismo pero sí para hacer una lectura de cuánto pudo resistir una fuerza que tiene este grado de defensiva en su en su ponte esa es la primera cuestión la segunda cuestión quería hacer una reflexión también en torno a lo que los compañeros hablaron en relación a los contenidos futuros de la campaña electoral hay una imagen muy impresionante de estos días una imagen televisiva una foto el día del 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 que lo suspenden y lo someten a un centro político a Feiler aparece en la televisión Macri sentado al lado del presidente del Banco Mundial como lo que es un capaz un tipo que aparece como el mejor alumnito sentado prolijamente al lado de uno de los jefes de la burocracia central al cual entre comillas él pretende reingresar brindándole como tributo el desplazamiento de Feiler porque ahí él felicita en esa imagen junto a un personaje un personero de los centros de capital financiero internacional y lo felicita al consejo de la magistratura para haber hecho una maniobra antirrepublicana esto y lo felicita si es un tipo del poder ejecutivo que está hablando sobre el poder judicial y no lo hace ingenuamente lo hace diciendo le en la lectura un poquito si uno quiere interpretativa ya está queriendo forzarla diciéndole al otro nosotros acá estamos controlando la situación estamos dispuestos a terminar con lo que se vivió como proceso político y al insertar a lo que es la normalidad de Argentina es un carácter de país sumiso y esto se lo puede juntar con esa otra cuestión que en ese festejo organizado en el medio de la manipulación electoral que hizo esa 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 que hace con los globos que hizo que hizo el macrismo estaba el anuncio de los 20 años el anuncio de los 20 años que acá tenemos para 20 años de esta nueva de esta nueva política el tipo del Banco Mundial el festejo de la maniobrita este en el ámbito del 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 poder judicial como diciendo acá vamos a vamos a controlar todo y este el anuncio y esto viene por un por un periodo largo digo esa es una es una imagen necesaria de retomar en la campaña electoral en términos de lo que uno entiende como lo que decía Aurelio hace un rato en las banderas las banderas digamos el Banco Mundial y el Fondo Internacional me acuerdo de la felicitación del Fondo Internacional que dio origen a la presencia de la Argentina en el G20 posteriormente en la época del menemismo respecto a las políticas implementadas cuando se dijo que la Argentina estaba en una institución económica bárbar años previos a la ponencia de Catón ahora estas cosas tienen que reproducirse la campaña electoral días antes estuvo este personaje el vicepresidente de los Estados Unidos por la derecha norteamericana circulando por acá y por otros un grado de intervencionismo en estas políticas de intento de restauración neoliberal neoconservadora que también tiene que tomarse en los escritos en la campaña qué tipo de recepción se le hace a estos personajes cuando vienen que estos tienen que reaparecer en los documentos el grado de de subordinación de estos de estos CEOs a estas políticas o a los modelos internacionales tienen un grado un poco práctico de subordinación que tiene que ser marcado ya no es simplemente una lógica de adhesión política por conveniencia parecería ser instaurar como normalidad esta sumisión creo que incluso más que aparece también la idea del liderazgo de los Estados Unidos no sé si creo que hay alguna explicación y lo último en relación a las elecciones me parece que el tema del grado de politización del pueblo vamos a ver la visita que se presiden que la importación de cerros a cambio de limones y aparte hay en el medio un problema de salida animal porque aparentemente una enfermedad de cerros en el caudio la plantina está protegida ahora la otra cuestión es que cómo uno puede transmitir algunas cosas que son evidentes y que históricamente han ocurrido en la Argentina esta idea de cómo juega la política del deudamiento como anestesia frente a la cual se postergan los sufrimientos de las reformas políticas y económicas que se establecen en determinado momento o sea los resultados no solamente eso qué tipo de discursos hay hoy y cuáles fueron las consecuencias de las políticas que se implementan detrás de esos discursos esas cosas hay que poderlas explicar en una campaña de la historia hace una esencialidad también una esencialidad de poder ubicar que es una mentira de que ellos tienen esta situación por la herencia por la herencia por la pesada herencia y no la tienen como resultado de la implementación de su vida es un debate a ver está evidentemente el retroceso del nivel de vida de la población ahora es importante dar allí una batalla en términos de desvestir en realidad la mentira esta de que de la gran herencia porque si no aparece después digo me parece bien las campañas y por eso es bien mostrar las novedades que ofrecen los nuevos medios para mostrar las consecuencias de un momento de un determinado gobierno pero no alcanza con eso y la prueba está en cómo cuesta desmenuzar y cómo cuesta hacer comprender o cómo cuesta comprender uno mismo cuáles son las lógicas de los resultados de los resultados electorales yo por ejemplo quiero agregar un elemento más arriba de esto un elemento más arriba de esto la pregunta de la gran habilidad del médico esto es ¿qué significan términos políticos? porque uno puede tener una lectura y que de algún modo revela un grado de politización más alto que se pensaba respecto de la población argentina ¿en qué sentido digo esto? el discurso ese de ni lo de antes ni lo de ahora ahora voy yo por una cantidad de mentiras y consiste de alto contenido demagógico subestimador de la capacidad de comprensión es merece tener una 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 lectura la polarización que es una revela porque este no es un fenómeno de yo creo uno puede leerlo como un fenómeno de agrupamiento de voto útil yo no creo que sea así yo creo que hay la alineación frente a una instancia política muy fuerte de mucha politización de mucha confrontación durante el periodo anterior de modificación de condiciones de tratar de crear una nueva Argentina hay una confrontación entre los que una parte del pueblo comprende que se adiña con la idea de dar continuidad o recuperar el proyecto ágil y un proyecto y una parte que elige o que está condensada una hegemonía que pretende una normalización sobre base de retroceder a Argentina preexistente ¿cuál puede tener una escena válida también en ese sentido coincido con la idea de hacer una carta hubiera sido bueno también haber podido tener algún material para estar en la movilización pero no nos dio el tiempo del día 22 porque la verdad que en la movilización anterior hubo del movimiento de las eleadas etc hubo una receptividad muy grande a lo mejor antes hubo de carta abierta y tenemos que comentar más o menos desagradablemente porque planteamos una actividad muy importante grande en lo que dijo para el día de octubre en conjunto con los grupos culturales y científicos como nosotros hacemos para tener la participación para poder circular para que esto sea de manera colectiva para poder hacer de carta abierta de agencia hasta octubre un ámbito de debate pero también de articulación de ese debate en determinadas acciones la carta 24 que la que tuvimos en la última asamblea tuvo un impacto interesante en términos de la lectura por distintos medios en general lo que se recopió fue algunas cuestiones que agradeció en el último para la congelación a que la necesidad de la articulación de las luchas electorales por las luchas sociales de las novedades de acturas de la provincia de la unidad ciudadana y del apoyo que carta abierta de la de la de la que trabajaba para la ciudadana estos fueron los elementos centrales es importante porque no es obvio que carta abierta seguía la actividad en términos a unidad ciudadana tenemos en ese sentido también que habrá con los compañeros de carta abierta para retomar la participación en carta abierta retomar estos elementos de carta abierta y por supuesto si uno saca una conclusión en términos de actividad hacia las elecciones yo también quiero acasura ya que debemos desde ahora empezar a trabajar a movernos para los terceros y para de algún modo difundir eléctricamente que hay que focalizar militantemente la elección que se va a hacer en los fútulos eso es una cuestión que no es menor el grado de punta que hay respecto al futuro de la Argentina indica que ningún elemento nos va a ser regalado en términos de que usted poder afirmar un proyecto hacia el futuro la verdad que pasaron dos días no creo que no creo mi impresión es una impresión que no puede ser exitista pero que de algún modo revela que lo más importante que tenía que que tenía que el primer término que todavía no se hizo pero que es el precedente de los pasos en los pasos puede evaluar las consecuencias de satisfacción no pudieron destruir al primerismo ni establecer lo que nosotros veíamos en primera instancia como una posibilidad y que máquina de refugio que establecer al masismo como o alguna actividad en el primer momento son lasas como una alternativa de reemplazo al algrino de una reconversión adocerada de la oposición periodista de Argentina esto no marcó y la y la y la y el mismo se llevó para esto como este como 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 proyecto que de alguna manera pretende continuar a aquella lucha anti anti globalización financiera anti hegemonía del sistema por una América latina autónoma y e integrada me parece que eso sigue vigente aún en un momento muy importante dedicado como América como hoy de América Latina ahora hay que ir por más y para ir por más hay que ampliar el horizonte que se discute en la campaña hay que aprovechar la campaña para explicar y explicar el mundo muy bien muy bien gracias